Me acordé de algo, ¿tú sabes que yo tenía una amiguita mía en la escuela que se la hacía con la goma? ¿Con la goma en lápiz? Con la goma, con la goma. De borrar. Yo decía, ¡Fulana! ¡Párate! A tu silla. A tu silla, que se te imponente, eso fue en la secundaria, eso fue en la secundaria. Pero es verdad, con la goma. Sí, claro. Sí, sí. Hay muchas cosas, a ver, hoy en día y sobre todo en este país, pero no necesariamente en otros países que nos ven también, usan juguetes. Hay juguetes que son, yo te quiero regalar uno que es como para principiantes. ¿A quién? A ella. Gracias. Qué amable, qué generosa. Gracias, nena, gracias. Hay juguetes que nos intimidan, que son tiernos o lo puedes dejar en cualquier lugar y no te da vergüenza si alguien encuentra el juguete y dice, bueno, esto es una bobería. Hoy, por ejemplo, tenemos de ejemplo la rosa, pero la rosa, si tú, yo no te explico, más o menos. ¿Esa es la de Guadalupe? Esto te pone a llorar. Sí. Lloras, pero por ahí abajo, se te salen las lágrimas. Ay, déjame tapármelo, soy. Nena, yo quería preguntarte, que estábamos hablando de este tema de la masturbación, los niños, etc. ¿A qué edad tú crees que es apropiado que un padre hable con su hijo referente a la masturbación? Temprana edad, temprana edad, 7, 8 años, empiésele a explicar a sus hijos para que nadie en la escuela los vaya a confundir. Los niños, su educación sexual tiene que venir de la mano de nosotros como padres. Es importante que agarren gráficas y le expliquen la anatomía del cuerpo, sus genitales, cómo funciona la reproducción. Porque a mí me pasó con mi hijo, el mayor, mi hijo llegó atormentado a la casa que no quería ir al baño a hacer popó. Porque en la escuela le habían dicho que los niños salían por ahí atrás. Cuando ibas al baño, por ahí salían. Y tuve que sentarlo y darle una clase de anatomía total y explicarle. Uno lo explica con palabras sutiles que si la semilla que tiene el papá, pero la semilla está en los testículos. Y una vez que se conecta a través del pene con la vagina de la mamá, esa semilla que suelta, que es un líquido que se llama semen, que son espermatozoides que van corriendo y entonces llegan y fecundan un óvulo. Todas estas cosas, aunque uno piense que es mucha información para un niño, es importante. Cuando alguien venga a hablarle en algún momento, ese niño, esa conversación, hay algo que se le queda registrado. Y va a decir, no, no. A mí me lo explicó. Una duda que tengo. Sí, mi amor. Los espermatozoides corren. ¿Corren? Pero a velocidad abismal. ¿Correr no es quien tenga patas o pies? Con su colita. Mira, ellos van... No es nada, no es nada. Rapidísimo. Van a estar apareciendo el teléfono en pantalla para que si usted quiere llamarnos también y darnos su opinión. Si usted quiere decirnos a qué edad fue la primera vez que se masturbó o con qué se masturbó por primera vez. Esta niña se quiere enterar de todo. Claro. Y también si quiere hacerle alguna pregunta, nena, referente a esto, bueno, pues nos puede llamar el número de teléfono. Nati, pero nunca dijiste el grupo de edad. Ella no se acuerda, dice. No, sobre los ocho más o menos. Puede ser. Es que, no, realmente no tengo la edad exacta, no me acuerda. Los familiares de Nati están viendo que fue los ocho. Nada, llámenos también. Llámenos y díganos si tiene alguna pregunta para nena o si quiere contarnos alguna experiencia. El número es el 786-541-3695. Y acá vamos a estar esperando su llamada también para que sea partícipe de este panel. Tengo unas cuantas preguntas que nos llaman y no nos llaman. Vayan llamando. Oye, así tú para ti, mi amor. Ya quieres... Ponte para atrás, niña. Como patas. No, 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 ya, ya. No creo que con ese brillo te opaquen. A ver, yo... Esta niña es un desorden total. No, yo me porto bien si quiere. Compórtate porque vas tú después y entonces las preguntas varían depende de cómo te comportes. Yo me porto bien, cójala con él. Oye, así tú alguna vez has estado con una mujer. Sí, pues ya. Claro. Tampoco has sido gay. No, no, yo tengo muchos amigos que son gay que nunca han estado. Sí, yo también. Pero eso es un extremo. No, sí he tenido mi novia... Tuve mi noviecita. Sí. Cuando estaba en la secundaria, tuve mi noviecita. ¿Cuál es tu posición favorita? Me gusta la cucharita. De ladito. De ladito, sí, uno delante y uno atrás. Me siento más abrazada. Esto es cuerpo a cuerpo, que con piel ya. A ver, y si se puede saber, ¿qué es lo más sucio que has hecho? Niña. Si se puede. No, yo tengo pena ajena, te lo juro, yo tengo pena ajena. No, chica, yo he contado aquí cosas que ustedes quisieran ver. No, tranquila. Y las que no has contado son las peores. Ya, estás loca por saber. No sé. Tienes algún secreto en el que no... ¡Cállate ya! Sí, sí, pero una vez aquí conté una cosa que para mí no era tan malo y vaya, me escribieron en privado no sé cuántas personas. ¿Aquí? Sí. Tengo que darle para atrás. ¿Para hacer lo sucio que hiciste contigo? Sí, yo hice una cosa una vez que tenía mucha curiosidad, perdón mami, papi, con una muchacha y mi esposo y aquello fue, vayan, un chiquero. Ahora mira la pregunta, ¿te escribieron para practicar lo sucio? No, 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 porque estaban alarmados que hubiera hecho algo así. Pero a ver, ¿qué es lo más sucio? Relajito. No, no sé. ¿Tú eres así de agarrarlo con pinza? Sí. No, soy muy sucio. Espérame, aquí en la entrevista soy yo. ¿Ok? ¿Con quién tú hablas? Con este personaje que a veces se me mete a la conversación y me traba. Quédate de afuera, ¿eh? No soy muy sucioso. Me mantengo... Sí. Limpiecito. No, no te gustan los golden shower. Yo nunca he hecho ningún trío, te lo juro mi madre. Soy una salada. ¿El golden shower es el que le dicen en el baño? De orina, sí. ¿Y que te mean? Sí. Oye, viejo. Ah, sí, me han meado la patrocita de atrás. Ah. Pero eso no es tan sucio. ¿El colalé? Hay cosas peores. Oh, sí, claro, como que no. Lo más sucio que he hecho es eso, que me meen... No puedo. Pero ya está ahí. Eso está rico, no lo vamos a considerar sucio. Esperate, nena, espera. Nena, ¿que te meen qué? No va a tocar. Mi amor, ve acá. Nati, ¿has tenido alguna pena sexual? ¿Tú has pasado alguna pena en un acto sexual? Sí. ¿Qué? O sea, de hecho, eso fue una de mis penas, pero estaba en... Como una notica que se presta para eso y me oriné, pero me quedé así, era de las primeras veces que estaba con el muchacho y nada, me oriné, me oriné y me dio mucha pena. Pero, ¿estás 100% convencida que te orinaste o que tuviste un square? Sí, no, me oriné, no, me oriné, me oriné, me oriné. Había encanto, había encanto en la fuente. Oye, Asito, ¿y tú? No te hagas el tímido. Un día me encontré un trancón bien potente y no pude con ese cuadro espiritual. ¿Verdad? Un día no pude. Hay momentos que tú quieres y esto no está para eso. No es mentira. ¿Y qué se hace en esos momentos, Asito, cuando no puede? A pajita, a chupar y pajita, a chupar y pajita. Ay, Dios mío. O te toca a ti hacer el papel de activo. Si le gusta hacerlo, si no, bueno, pajita. Y se lo dice por lo claro, que no puedes y ya. Ah, ojo también. Ay, me oriné, abuelo, espérate. No pude ese día, pero fui a la guerra. Volví a ir a la batalla, pero con una lidocadina que te ayudaba a dilatar. Una trampita. Y entonces pude ir con la mera. Ah, entonces tú bien. Empecé con el bochón, ¿no? Claro. Vea que hayas fingido orgasmo. Nunca he fingido orgasmo. Porque verdaderamente, con todas las personas que estoy, es porque me gusta. Porque sé que me voy a sentir bien. Yo no hago el sexo para sentirme mal, ¿para qué? ¿Y siempre tienes orgasmo? Siempre no, pero siempre la he pasado bien. He logrado, vea, no lo he logrado. Han logrado que yo tenga orgasmo, pero sé que es rico, vieja. ¿Tú nada te has fingido orgasmo? No. ¿Nunca? No, 100% real. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Y cuál es la posición que logras el orgasmo? De nena, no. Ay, mi madre. Más o menos. No, no. Arriba, abajo, de espalda. No, no. En cuatro. Dicen muerto en cuatro. Dicen muerto en cuatro. Next, next. Paso, paso. La pregunta. ¿Tú, hoyacito, en cuál posición logras el orgasmo? Yo la logro boca abajo, moviéndome yo. Acostado en la cama. Acostado. Claro, boca abajo, acostado en la cama. Ay, verdad. ¿Pues es la verdad? No, no, no te gustan pisos. Súperpisa es dura. Acostado, boca abajo, piso, cama, mesa, cojín. Acostado, boca abajo, moviéndome yo. Dándote tu cinturita. Sí. Es cuando mal lo he logrado. Ah, bueno, me parece bien. Ven acá. ¿Y qué requisito tiene que tener una pareja para que complazca hoyacito sexualmente? A mí me gusta, el requisito para mí es el sexo un poco agresivo. Uy. Usted sabe más sordísimo. No me gustan los golpes. El sexo agresivo es la... Con fuerza, con eso. Ay, despíngame todo, porque si que sabe qué golpe no. Un galletazo, no está de más. Pero no discreto. Pero no me gusta el sexo de ese lento, mongo. Yo te digo, ¿hasta cuándo? ¿Es romántico o no? Al principio. Pero tienes que tenerle eso. Para entonces me puedas complacer bien. Claro. Si no tienes eso, ve para tu silla. Párate. ¿Y tú también eres agresivo o es nada más que te lo dan a ti? Los dos. No está. Sí, es mutuo. La agresividad es mutuo. Sí, porque a veces se ve mucho también que a las personas les gusta que sean agresivos con uno, pero uno es como el sumiso, el... Ven acá, a ti no te hacen preguntas. No, yo también. Es que ella, el centro es para ustedes. Claro. Ya yo me hacé ese fin. De ella, yo me sé muchas cosas de su intimidad. No, que va. Yo veo, siento con pincha. ¿Cuál es el miedo que tú tienes? No, no. Te estoy abriendo los ojos. No me abro los ojos. Yo no sé cuánto presión. Siento con pincha aquí. De la que pueda hacer my hat. Tiene que estar bien puesta. ¿Cuánto es lo máximo que han durado haciendo el amor? Ella, por ejemplo, Daniela, ya que no saben, duró una vez como seis horas con Henry. Sí. Eso no se lo va a olvidar a nadie nunca. Jamás. Dani, eres una duda. Lo repite en día a día. No, duro es él. Ella no. Bueno, yo también porque aguante. Ah, bueno, también. No, eso se puede. No, eso se puede también. ¿Cuánto tú no has durado? Exacto. No sé, no tengo el tiempo exacto. No, de verdad no tengo el tiempo exacto. Pero nada así, por ejemplo, como el de ella, que fue una cosa que yo dije, wow, impresionante. Estoy destruida sin aplauso. No sé, desde la... No sé, en tres horas, qué sé yo, no sé. Muchísimo eso. No tengo tiempo exacto tampoco, pero creo que he durado... O sea, un tiempo exacto, no, uno no sabe de algo. Bueno, hay gente que se sabe. No, Daniela, pero fue un exitazo. Bueno, yo creo que dos horas y pico he durado. Eso es bastante. Para mí, todo eso, para mí es bastante. Porque yo tengo un problema que aquí muchas personas lo saben. Yo, si tengo mi orgasmo, se acabó. Puede ser la mejor fiesta de la vida. Pueden haber 20 personas dentro del cuarto. Yo, recoge, que ya se acabó. Es verdad. Y mira, hay gays, por ejemplo, en mi caso, que se vienen y no lo pueden tocar más. Yo, yo. Yo no, yo soy una sala, yo sigo.